Y en primer lugar es una meta que nos fijamos como política de trabajo, es llegar a las zonas y trabajar en el contexto. En este caso, lo que nos convoca hoy es trabajar acuerdos escolares de convivencia, que las chicas vienen trabajando cada una en sus instituciones coordinadas por la inspectora, pero en realidad retomar ese trabajo y revisar en cuestiones específicas qué cosas son necesarias de modificar y con la mirada y el sostenimiento del equipo EPAE de aquí, de la localidad. Es bueno el trabajo, la intervención, teniendo en cuenta un contexto social un poco complicado, a nivel general. Estamos totalmente convencidos que si hay acuerdos escolares adentro de las instituciones, mucho más desde el nivel inicial, que es donde empezamos a transitar la educación formal obligatoria, estamos totalmente convencidos que si todos los que transitan la escuela participan en acuerdos que nos permitan convivir y crear el clima adecuado para que aprendan los chicos en un mejor contexto, es sentarse y que todas las partes puedan intervenir en esos acuerdos. Es una construcción de todos. Doctora, ¿hubo alguna pregunta, digamos, en particular por parte de los asistentes a la charla? No, todos tienen como las expectativas, el nivel inicial ha tomado como un papel preponderante en estos últimos tiempos. Y desde la incorporación, desde la sala de tres, ya asumimos como un nivel que se está conformando y va creciendo. Creo que el mayor desafío que tienen hoy los directivos es poder tener la participación de todas las docentes, permitir que la palabra transite en las escuelas y lograr el acuerdo necesario para que no se desdibuje cuál es el rol fundamental de cada uno de los que formamos parte de la escuela. Ahora vamos a comenzar a trabajar de manera grupal con instancias de aprendizaje y de intercambio. Esto lleva todo un proceso de más de dos años en esta elaboración, donde cada institución ha convocado a las familias y a todos los actores escolares, porque lo que se pone de manifiesto es una participación, participación democrática, habilitando la palabra, escuchando las voces de todas. Y a partir de ahí sí poder apropiarse, elaborar y apropiarse de esos acuerdos en pos de nuestros estudiantes y los niños para que tengan una trayectoria escolar exitosa. Porque si hay una buena convivencia, en buen clima, es donde los niños pueden aprender. Una pata fundamental de esta mesa, sin duda, como usted dice, es la familia, ¿no? La familia. La familia es muy difícil avanzar. Exacto. El nivel inicial tiene una fortaleza que las familias están muy presentes. Y en este caso más todavía, en este inicio de la educación formal. Así que se han hecho reuniones, se han organizado reuniones en donde la presencia y la participación de las familias ha sido en su mayoría. El balance de un año que prácticamente ya se está terminando, ¿no? ¿Cómo ha sido en este nivel inicial? En este departamento, bien, se han garantizado la escolaridad a cada una de las escuelas, las directoras en capacitaciones permanentes y en trabajos en equipos al interior de cada escuela. Así que podemos decir que es un buen año. Y con salas de tres en marcha, ¿no? Con salas de tres. En la provincia, que si Dios quiere, ya el año que viene va a estar en pleno funcionamiento, ¿no? Exacto. Sí, sí. Acá en Huinka, en el Jardín Hugo Walsh, también con proyectos en Mercedes de San Martín y el Paula. Así que sí, para dar cobertura a todos los niños de tres años. ¡Suscríbete al canal!